Mi nombre es Jorge Luis Santana Ramírez. ¿Qué sucede? Que cuando yo llegué al chequeo del Cephron de Gimani, ahí me pararon los guardias del Cephron. Me dijeron que si para usted puede bajar para abajo tiene que pagar porque está prohibido vender plata. Y yo le pregunté, ok, ¿y desde cuándo viene eso? Porque nunca han prohibido que nosotros vendamos plata aquí en Gimani. Y a cada camión le quitaban de a 10 y de a 15 mil pesos para poder dejarlo vender. Yo apenas solo tenía 5 mil pesos y tuve que pagar eso para yo poder vender. Y al rato cuando en lo que yo estoy en el mercado, me sorprenden unos cuantos militares del Cephron con arma larga. Se tiran de la huevo de rápido como que fue que se tiraron a un punto de droga. Bueno, me dijeron que subamos los campeones para arriba. Y yo le dije, está bien, no pasa nada, no hay problema. ¿Qué pasó con los plátanos? Con los plátanos. Ellos se los repartieron. Se los repartieron los plátanos. Ellos pensaban que nosotros... Entre los militares. Cuando dice ellos se los repartieron, ¿te refieres a los militares? Los militares y las mujeres de ellos. Yo necesito, señor presidente, que se haga justicia y que ese dinero de esos plátanos... ¿Cuánto tú tenías invertido, por ejemplo? Yo tenía 187 mil 800 pesos.